Y otro nombre que a mí me apareció, amigos, en la investigación, en tratar de entender esta historia que magistralmente nos está contando Salpate, que es el de Domenico Gianni, que de alguna forma es una de las tantas puntas de iceberg que existen justamente en este tema. ¿Quién es Domenico Gianni? Se pueden preguntar ustedes. Él tenía el cargo de jefe de seguridad, no solamente del último papa, sino que de los tres últimos papas que han tenido. Era un hombre clave, hablaban que era obsesivo con la seguridad. De hecho, fue una persona clave en la visita del papa, justamente acá a Chile, viajó antes, vio todas las meditos. ¿Y por qué él tiene que salir en octubre del año 2019 de Monti Salfate? Porque se filtra un documento, que es un documento privado, que era un documento que solamente se veía en seguridad, con cinco imágenes, que eran personas que estaban siendo investigadas justamente por este tema, de este asunto financiero. Y ese documento se filtra. ¿Quién era el responsable de cuidar ese documento? El jefe de seguridad, es decir, Domenico Gianni. Y él tiene que dimitir a su cargo. Uno dirá, y a mí me llamó mucho la atención, Monti, no sé qué pensáis tú, uno dirá, oye, igual es como mucho dejar casi 20 años de trabajo solamente por un documento. Pero en palabras del papa Francisco, él dijo que este hecho solamente era comparable con un pecado capital. Porque él había expuesto, al filtrarse este documento, que llegó a la prensa en Italia por un escándalo de aquello, había expuesto a cinco presuntos inocentes, hasta que la justicia no dijera lo contrario, los había expuesto y que por eso tenía que dimitir. Una de las tantas puntas de iceberg que hay con el Estado financiero. Sí, lo que pasa es que ahí uno se da cuenta en lo relevante que son los medios de comunicación hoy día. Cualquiera sea el medio, formal, abierto, privado, una red social. Porque también recordemos que el banco, del Banco del Vaticano, es un banco que prácticamente está libre de control. O sea, pedirle una auditoría, una fiscalización, es algo muy difícil que ocurra. Por eso es que hay como mucho chance para hacer estas cosas medias turbulentas. Pero bueno, que en otros países, por ejemplo, serían rápidamente detectadas. Entonces, que esto se sepa ya hacia la opinión pública, genera un punto y genera una atención que anteriormente no se veía. Y en eso también el Papa Francisco ha sido como bien, ha puesto su bandera de lucha para poder esclarecer todo esto. Cosa que le ha costado un montón, porque él también tiene que hacerse cargo de muchos errores que se han cometido anteriormente. El Papa también, el Papa actual, ha sido también bastante cuestionado. O sea, él tampoco ha estado exento de polémica. De hecho, ayer estuve viendo la película de los dos papas. Y justamente hablan de eso. Hablan de estos fondos, de todos los problemas que habían con respecto a las platas. Se toca también mucho el tema de los abusos de menores. Entonces, también es una cuestión que no es fácil hacerle frente. Pero está bien, está bien que se empiece a meter la justicia. Está bien que esto, de alguna u otra forma, sea fiscalizado. Porque esto no puede quedar impune si estamos hablando de la plata de toda la gente que pone su fe en esa institución también. Es que ese es el punto, mira. Y vamos a hacer, a propósito de ustedes, queridos compañeros, que lo han tocado, súper enfático en esto para que no quede la menor duda. Una cosa es el Evangelio. La palabra de Jesús. Incluso un ateo, no es mi caso, pero incluso un ateo va a estar de acuerdo que el reglamento moral que está escrito, que nace de la palabra del llamado Hijo de Dios, es impecable. Es algo maravilloso, es un ejemplo a seguir, es un acto de virtuosismo de la vida. Estamos todos de acuerdo. Ahora, la institución que lo representa. Perdón. Es otra cosa. Una de ellas, porque están los evangélicos, testigos de Jehová, mormones, lo que tú quieras. Pero la que nos convoca hoy en día, que es la que tiene, digamos, más problemas a lo largo de la historia, con Inquisición y cuantas cosas más, la verdad es que está, obviamente, insisto, lloviéndole sobre mojado, porque no han podido hacer una especie de limpieza interna para acabar con esta red de corrupción que se arrastra por siglos. Y cuando por primera vez aparecen los abusos a menores, la verdad uno dice, ya, de acá esto comienza a arreglar. Y aquí es cuando yo me acuerdo de la profecía de Malaquías, cuando él contó perfectamente desde su época hasta la actual cuántos papas más iban a ir. Y le achuntó a todos con sus nombres, sus características. Y según eso dice, yo como lo veo, va a haber un último papa porque la iglesia no arpa más y la palabra de Dios se va a tener que destruir de otra manera. Y según esos cálculos, el último papa sería este. Así que vamos a ver cuánta razón tenía Malaquías. Vamos con el señor Torzi. Extorsión, fraude agravado, reciclaje. Él está, de cierta manera, arriesgando 12 años tras la reja. Este agente inmobiliario que le hizo la movida al Vaticano y donde su comisión fue de una friolera de 10 millones de euros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para poder salvarse, él va a tener que empezar a tirar nombres, a cortar cabezas, y decir cómo llegaron a los acuerdos, cómo lavaron esa plata, porque seguramente en el Vaticano no creo que se les perdieron 200 millones de euros. Debe decir, limpiamos la piscina, le sacamos la caca a las palomas en la cúpula de San Pedro y quieren haber gastado una cantidad de cosas, gastos varios y todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente, que esta investigación ameritó un proceso tremendamente acelerado para llegar rápidamente a la verdad. Y finalmente, incluso hay muchos países en Europa que quieren ver hasta dónde llegan estas redes de corrupción. Porque hoy día estamos hablando de un edificio en el barrio de Chelsea, en Inglaterra, muy caro por lo demás, ustedes ya lo vieron, que ocupa toda una esquina. Muy loco. Bueno, pero al parecer este sería solo uno de las propiedades que como Vaticano han adquirido, porque como ustedes bien saben, así somos, hemos estado revisando de cómo obispos de lujo se compraban para ellos casas con cuatro piscinas olímpicas y todo lo demás. Ahora, ¿cómo se toma esta corrupción que se junta con la pandemia hoy en día y que han estado relativamente calladitos los curas del crío católico? Bueno, atención, tenemos titular que nos llega de la nación también, de nuestro querido país hermano argentino. Dice ahí, corrupción en el Vaticano, dos puntos. El Papa hace cambios radicales en la política de compra. Claro, porque la lista de supermercado, obviamente cuando uno es cabrón chico, se queda con los 20 pesos de los vueltos del pan. Aquí el vuelto en esta pura pasada fueron 200 millones de euros y no perdamos el poco. Esos 200 millones de euros lo puso una abuelita que apenas tiene para comer, lo puso un fiel creyente profesional que dijo para que ayuden a los demás. Dios me dio mucho, algunos tienen poco, yo pongo para la iglesia y terminamos comprando este edificio en Inglaterra. ¡Te pasa! Oye, es que eso es súper importante lo que tú estás mencionando justamente, Salfati Monti, porque tiene que ver, es la plata de todos los creyentes, justamente. Estamos hablando en este punto de esta crisis financiera que, como yo le decía hace un rato, es porque desde el 9 de marzo, recordemos, hasta el 1 de junio, que el 1 de junio ya se empezaban a abrir algunos museos, todos los museos estuvieron cerrados. Por ende, no estaba ese ingreso económico que tenía el Vaticano, más el tema de los peligreses. Recordemos que el Vaticano, en estricto rigor, se maneja del turismo mucho, Monti. Necesita que la gente vaya a los museos, más allá del tema de la fe y los religiosos. Yo estuve hace poco hoy. Y cobran... ¡Uh, por cago! No, o sea... Cobran de aquí. Por todo. Mucho tiempo el que estuvieron con todo eso cerrado. Yo solo, antes de pasarte la palabra, me quedo con algo que tú dijiste, Salfati, de este tema de que la crisis financiera, el problema financiero que está enfrenteando el Vaticano, no tiene nada que ver con la fe de los católicos, de las personas que tengan distintas religiones. Adjudico plenamente a tus palabras, y además quiero ver el vaso medio lleno. Bueno, siento que esto no está ocurriendo hace un año, dos años, diez años, quince años. Esto lleva años, muchísimos años ocurriendo. Sí me parece positivo que hoy día esté saliendo a la palestra y esté saliendo a la luz pública todo este tipo de casos y de a poquito poder ir limpiando justamente la casa y la iglesia por dentro, Monti. Oye, Michael, solo como dato, 25.000 turistas por día recibe aproximadamente el Vaticano y como tú decías, Salfati, porque mi hermano estuvo hace poquito también allá. No sé si te contó lo mismo, pero la entrada, por ejemplo, a los museos, a la Capilla Sixtina y la Basílica, hay un pack que vale 44 euros por persona, considerando que son casi 10 millones de visitantes al año, imagínate. Ah, pero tú fuiste y no había mucha gente. No, estaba lleno. Y me echaron de la Capilla Sixtina por sacar fotos. Y yo dije, chau, weón. O sea, si me van a cobrar 70 lucas, voy a sacar una foto que sea. Atención, queridos amigos. Espérate, ¿te escucharon de verdad? Me echaron cagando. Me echaron con escándalo. No te puedo creer. Tengo el video hablando de este problema financiero y el agujero negro, de alguna forma, en las finanzas. Tú lo adelantabas hace un rato, Salfate. ¿De dónde empieza a salir este dinero? ¿De dónde empieza a generarse estas lucitas para comprar un edificio que es público ahora de tantos? ¿Quién sabe? Bueno, escuchámoslo precisamente para que se entienda quién sería el ministro de Economía del Vaticano. En realidad, su nombre es Secretaría para la Economía de la Santa Sede. Este señor es Antonio Guerrero Alves y él dice lo siguiente. El Vaticano no está en peligro de default, pero esto no quiere decir que no tenemos que enfrentar la crisis actual por lo que es y que seguramente tenemos por delante años difíciles. El agujero del Vaticano que se ha generado, la verdad es que no tiene nombre. Tenemos un titular a propósito que ya comienza a hablar de eso. Esta vez nos llega del diario El País y que dice ahí claramente este titular. Dice, el agujero negro, el agujero negro. ¿Por qué dice así como esta plata se perdió y a dónde fue a parar? No, seguramente se lo regalamos a algún pobre por ahí. Se compraron en medio edificio y se viene más. El agujero negro de las finanzas del Vaticano. El agujero negro de las finanzas del Vaticano.